Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasándolo bien y nos tiramos sin... nos tiramos al vacío. Adelante. Transmedia. Esteban Galán. Si se ve a un perro ladrar, pues hay que decir por qué se asusta. Transmedia. Podría haber sido alguien llamando a la puerta. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Moviendo los pies. No he venido a hablar de otras cosas, ¿no? Muy buenas. Esto es Transmedia y, bueno, seguimos con el capítulo anterior trabajando la inclusión social y la accesibilidad audiovisual. Y es un lujo porque estamos con los profesores de la Universidad Llame Primer, Chimo Granell e Irene Deijes. Estábamos trabajando las cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad audiovisual, el concepto de guionización inclusiva que consistía en... Consistía en hacer accesibles determinados elementos desde la misma guionización, ¿no? Desde el mismo guión e incorporar elementos que deberían estar presentes o que solo están... se transmiten por medio del canal visual o del canal auditivo. Poder incluirlos, ¿no? Sobre todo, en este caso, elementos visuales, ¿no? Que si no los ves, pues no eres consciente de que están en... Sin embargo, pues bueno, si forman parte de lo que se está contando o de cómo se está contando, pues están presentes. Hasta ahora, para entendernos, hacíamos la película y después pues la subtitulábamos o la audiodescribíamos o nada, o una de las dos cosas. Aquí de lo que se está hablando es que desde la preproducción se incorporan, digamos, las cuestiones de accesibilidad. ¿Qué irían en beneficio, profesora Irene Deijes, corríjame, de personas, digamos, con discapacidad o con capacidades diferentes a nivel auditivo, a nivel visual? Pero también ha pasado algo en los últimos años, que es que las pantallas se han multiplicado, las condiciones de recepción, pues ahora vemos series en el metro o en el avión o en... Sí, obviamente. En el caso de los subtítulos para personas sordas es muy llamativo porque quien consume subtítulos en televisión, los que en general se emiten son subtítulos para personas sordas. Con lo cual, en muchas ocasiones, los subtítulos para personas sordas se utilizan para ver versiones originales subtituladas, lo que es en la TDT normal, ¿no? En las plataformas ya podría, probablemente haya dos pistas, una de subtítulos convencionales y otra de subtítulos para personas sordas. Pero en la televisión es así y, por ejemplo, vemos que en restaurantes, en los trenes, se suelen poner la televisión, los DVDs siempre con subtítulos para personas sordas, en muchas ocasiones para que cualquiera pueda leer o no escucha o directamente la voz está silenciada para no generar más ruido y, por tanto, la única manera de acceder al canal auditivo es a través de los subtítulos. En el caso de la audiodescripción, por aquello que comentábamos en el capítulo anterior, que suele haber menos emisiones con audiodescripción, diría yo que todavía no ha dado ese salto. Se utiliza, como también los subtítulos, pero bueno, me centrarán en la audiodescripción, a veces se utiliza en contextos de aprendizaje de lenguas. De una forma activa, en aquellas clases de lengua en las que se está incorporando la traducción audiovisual como actividad y, por tanto, permite mejorar el léxico, por ejemplo, porque la audiodescripción al final es una traducción intersemiótica en el sentido de Jacobson. ¿Has dicho intersemiótica, Chimo Graner? Sí, sí, intersemiótica. Intersemiótica, vale, vale. Ya se la devolveré. Intersemiótica porque lo que hacemos es traducir, en este caso, imágenes a palabras y, por tanto, los estudiantes de lengua ven algo y tienen que llegar a saber cómo se dice en la lengua que está aprendiendo. Pero en esa idea de receptores con atención dividida, consideramos que la audiodescripción podría ser un muy buen complemento, porque podría estar alguien en el salón o en la cocina, cocinando, mientras escucha una película y no tiene que estar pendiente de la pantalla realmente, sino que podría estar recibiendo esas ideas o esas imágenes visuales únicamente a través de la audiodescripción. En teatro, sobre todo, y algo más en cine, se está integrando la audiodescripción, convirtiendo al audiodescriptor en un personaje más de la obra de teatro, o incluyendo esa guionización inclusiva que nosotros comentamos para informativos de televisión, incluyéndolo para cualquiera. De manera que, por ejemplo, el director de cine valenciano, Miguel Ángel Font, cuenta que uno de los personajes de su cortometraje Tiempo de Blues lleva siempre unas llaves que al final se convierten en una característica más de ese personaje. Esas llaves pueden o no llamarnos la atención a las personas normovidentes, puede ser un atrezo más de ese personaje, pero a las personas con discapacidad visual les permite saber si ese personaje llega o se marcha. De manera que no va a ser necesario audiodescribir Seba o Pepito llega. Entonces, consideramos que la subtitulación para personas sordas y la audiodescripción puede dar un paso más y convertirse en una herramienta más de creatividad. Pero eso puede ser una riqueza. Obviamente. En el momento que lo convierte en un personaje más dentro de la acción, puede crear expectativas que normalmente se vayan cumpliendo, pero que en algún momento dado se utilice también para crear alguna pista falsa. Estoy pensando en un género de suspense, en definitiva. Sí, por poner otro ejemplo también, ya que estamos con un podcast, es algo que también se ve mucho en los podcasts, donde también se están volviendo a hacer populares las radionovelas. Se juega mucho, pues eso, se tiene que jugar con lo que se oye, porque no, obviamente, aunque también, bueno, hoy en día ya en internet también se complementa con la parte visual, pero es un producto que está diseñado y está elaborado para consumirse solo auditivamente. Y se juega, ¿no?, con muchos de esos elementos, igual que, pues eso se hace en teatros, etc. Y para identificar personajes, para incluso, ¿no?, marcadores de ictivos que vemos, ¿no?, de estar cerca, hasta lejos, con sonido. Se puede... es un ejemplo, pero bueno, como eso hay muchísimas cosas, ¿no?, que se pueden ir incorporando y que añaden sin suponer una redundancia, un exceso de información que nos moleste. Claro, porque en el caso de, pues eso, de los subtítulos para personas sordas, pues si estamos escuchando el audio, pues quizás moleste. A veces, incluso, si no están bien editados, tapan rótulos, que es una de las quejas que tienen más las asociaciones, las personas sordas, además de otras cuestiones de velocidad del subtítulo, de corrección, porque, pues lo hemos visto en el proyecto Itaca, ¿no?, que las velocidades en ocasiones son elevadísimas, es imposible leerlos, y en otras ocasiones son incorrectos porque se han hecho en directo, sin toda la información. Entonces, que estén o que se escuche la audiodescripción a veces molesta, pero con esta posibilidad de empezar a integrar esas pautas de accesibilidad en la fase de preproducción, abre muchas más puertas a los creativos y encima no molesta, ¿no? Como decía, es una riqueza más. Se trata de dar pistas que complementen, no que saturen, sino pistas que complementen la información que recibimos de otra manera, y en cierto modo ayuden a que sea un producto más completo. 4, 5 errores que se cometen habitualmente a la hora de producir contenidos audiovisuales, que hacen que muchas veces personas con discapacidad auditiva o visual no utilicen esas ayudas porque consideren que la audiodescripción o el subtitulado les proporciona demasiada información o de manera, digamos, tardía o insuficiente o redundante. ¿Cuáles son las 4 o 5 cuestiones que, según ustedes, convendría, digamos, evitar y que son fácilmente, digamos, solventables para hacer que la experiencia, digamos, de consumo sea más placentera que al final lo de lo que entiendo que se trata cuando uno está consumiendo fundamentalmente un contenido de entretenimiento? Sí, y no solo para personas sordas o para personas ciegas. Estamos hablando de la accesibilidad. Todas las personas tenemos características o en determinadas situaciones vemos más, vemos menos. por donde estemos consumiendo, ¿no?, como comentabas, ¿no?, el entorno de recepción, por edad. O por cómo estemos consumiendo. Por cómo estemos consumiendo, porque estemos con una atención dividida, ¿no?, haciendo varias cosas al mismo tiempo y, bueno, nos tenga que poder llegar la información de la misma manera. Como comentaba Irene, hay cuestiones como, por ejemplo, que son un poco sangrantes, pero ahí están, ¿no?, el hecho de que los subtítulos sean tan largos y tengan tanta información en tan poco tiempo que no se puedan consumir, pero por... Sí, pero ¿cómo se subtitula una película de Woody Allen? Sintetizando. Claro. Se sintetizan subtítulos convencionales, que llamamos, es decir, subtítulos panormoyentes ya no incluyen toda la información. Es cierto que en nuestro proyecto hicimos un estudio de recepción tanto a personas ciegas como a personas sordas y, bueno, pues siempre los colectivos de personas sordas lo que piden es que esté todo. Por eso nos centramos justamente en el tema de la velocidad y, sobre todo, nos centramos en la comprensión de esos subtítulos rápidos para hacer ver, por un lado, a las televisiones que con esas velocidades del subtítulo es imposible, o sea, no sirven para mucho, digámoslo así. Y así nos lo decían algunas de los receptores, ¿no? Cuando les preguntábamos cuál era la calidad, decían, es que no activo los subtítulos, ¿no? Una de las cosas es, porque es que no me da tiempo a leerlos. Pero, por el contrario, sobre todo aquellas personas que tienen restos de audición o que leen los labios en producciones originales, porque obviamente si la versión es doblada pues no se va a poder leer los labios, pero en las producciones originales cuando leen los labios dicen, es que dice mucho más y no me lo habéis puesto todo, ¿no? Entonces ahí también hay un poco de, que cuesta, pero tiene que haber nuestros, los resultados de la comprensión quizás nos ayuden a convencer a las asociaciones de personas sordas de que todo no lo podemos poner, porque es que no lo entienden, ¿no? Pero tienen que entender, precisamente, claro, yo entiendo la reivindicación, ¿no? Sí, obviamente. Que no se olviden de nosotros, que no queremos perdernos nada, por eso lo queremos todo, pero, precisamente, la pedagogía está ahí, ¿no? En que entiendan que se les da, si se hace bien, todo lo necesario para no perderse nada. Quizás esa es la clave y es lo más difícil, pues porque lo que quieren es, sobre todo como comentas, si están viendo que están diciendo más cosas, tal. Sí, pero si tú ves que lo esencial está ahí y no te has perdido la palabra... En este caso no ha sido el profesor Chimo Grané y ha sido la... Perdón. No soy yo, no soy yo del torpe normalmente, pero... En fin, se trata de... Pero eso es algo que, por ejemplo, en otros formatos, como comentaba antes, los videojuegos, en los que se han venido haciendo las cosas anárticamente, ¿no? Como han decidido los desarrolladores que pensaban que era el mejor modo, pues están acostumbrados a que aparezcan subtítulos que no son... Cuando no se pueden manipular, no se puede detener el avance de los subtítulos, sino que aparecen en una secuencia cinemática o en las que tomas decisiones en tiempo real y aparece la información cuando aparece. Aparecen subtítulos de cuatro líneas, de muchísimos más caracteres de pantalla a pantalla. Pero un ejemplo claro de errores, ¿no? Con un mal contraste, en el que no se ven, directamente no se ven... Con faltas de ortografía a veces. Sí, bueno, aparte de la corrección. Pero el mismo hecho visualmente, que eso, por ejemplo, en otros productos visuales se tiene mucho más claro. Pero bueno, también se está trabajando desde el punto de vista creativo en cómo hacer visualmente los subtítulos para que sean más visibles. No solo por el contraste, sino también por dónde se ubican, el tamaño. O sea, cosas que se han venido haciendo de una manera muy estricta, pues un poco se están empezando a poder trabajar o a cuestionar para ver qué solución es la más viable. No necesariamente un subtítulo tradicional, ¿no? Con el formato tradicional y tal. Pero, por ejemplo, lo que he comentado en los videojuegos, pues hay ejemplos mil de... Y no son solo para audiencias con necesidades de accesibilidad sensorial, sino para cualquiera que los juegue, ¿no? Hay que seguir haciendo. Y tienen que entender, pues bueno, a lo mejor es que no puede estar todo, porque en una película de Woody Allen va a ser una traducción. Aquí, por ejemplo, están hablando ustedes dos, están conversando, y yo no estoy introduciendo en cada momento quién es quién, porque se ha presentado a Chimo Granel, se ha presentado a Irene de Hijes, y el oyente interpreta perfectamente cuando habla uno, cuando habla otro, sabe que yo no soy Chimo porque soy el que riñe normalmente cuando ustedes golpean la mesa y usted es el que da la... Entonces, quiero decir que no hace... Es un contenido que es accesible, aunque no estemos proporcionando información por las propias condiciones en las que se ha creado. Sí, claro. Y luego, una de las claves que yo creo que se ha tenido en cuenta, más o menos, pero que hoy en día se está poniendo más sobre papel o, ¿no? Se está escribiendo al respecto, y es esa idea de que podemos aprovechar todo lo que una persona con una limitación auditiva ve, y por el contrario, todo lo que una persona con limitación visual escucha. Y eso quizás nos permita también ser más sucinto en el caso de la subtitulación para personas sordas o en el caso de la audiodescripción. Es decir, si ya se ve, no interpretemos nosotros, no añadamos... Si se ve a un perro ladrar, ¿por qué vamos a tener que poner un subtítulo a la derecha que ponga ladridos? Otra cosa es que estuviesen fuera de plano y que ese personaje de repente se girase asustado. Pues hay que decir por qué se asusta. Pero si se ve, si consta... Sí, que los ladridos, digamos, sean denotativos, no sean... Claro. Porque igual nos parecen ladridos y luego es un exministro de Hacienda. A saber, ¿no? Claro. Sí, y luego lo mismo para las personas con discapacidad visual, ¿no? Se tiende a veces cuando estamos empezando a aprender, a hacer audiodescripción, tendemos a querer explicarles, pero... Además que algo que usted y yo hemos experimentado y que nos han hecho cuando nos entrevistamos con personas que tienen alguna discapacidad en este sentido, obviamente esa discapacidad existe, pero esa discapacidad le lleva a fortalecer otras capacidades por encima de las que podamos tener el resto de personas. Entonces, y eso no se está teniendo en cuenta. No, eso se está teniendo cada vez más en cuenta, pero era algo que, claro, las normas, tanto la subtitulación para personas sordas como la audiodescripción en España se rigen por unas normas UNE, pero son unas normas UNE muy bajas, porque la audiodescripción es... Tiene que utilizar un vocabulario adecuado para la obra, que es adecuado. Es importante subtitular... Es lo que decían las abuelas, ¿no? Sí. Es importante subtitular el efecto sonoro si es importante para la trama, pero... ¿Qué nos permite? Entonces, hablando desde la perspectiva de los traductores, necesitamos muchos conocimientos de cómo se crea una obra audiovisual, cómo se lee una obra audiovisual, para poder entender cuándo realmente es redundante. Y además, dar la libertad a los receptores para que se imaginen. Entonces, no incluyamos interpretaciones nuestras, porque al final lo único que vamos a conseguir es que dejen de ver el programa subtitulado o el programa audiodescripción porque no les guste cómo lo hacemos. Obviamente, estilos hay muchos. Pero si conseguimos dar la suficiente información a unos y a otros, les permitiremos disfrutar de la obra audiovisual. Ya sea porque les demos margen para imaginarse qué es lo que hacen todos los días las personas con limitaciones visuales. Ellos viven en un mundo audiovisual, aunque no vean. Y lo mismo para las personas sordas, que ellos sí pueden disfrutar de la estética de la obra audiovisual. Pueden detectar si únicamente leen subtítulos, no ven. Y si encima, como hemos visto en los informativos, hay retardos, que eso no ocurre cuando es series o películas, pero el retraso en la aparición de los subtítulos ya, como tengan cierta audición porque lleven un implante coclear o porque directamente tengan restos de audición, ya les trastoca y directamente desactivan los subtítulos. Lo que ven, lo que escuchen es lo que entienden. El propio guión de una obra audiovisual ya sería, digamos, un ejemplo de ejercicio de accesibilidad porque, claro, un guión, digamos, es la traslación que hacemos a un documento de trabajo de un argumento, de una historia. Y muchas veces, cuando tienes que escribir un guión, bueno, por los consejos que se dan es no tienes que dar toda la información, no es necesario que hables de la planificación audiovisual salvo que sea estrictamente imprescindible, pero normalmente no. No tienes que describir todo el vestuario que ve el personaje, si hay algún rasgo que sea significativo o si hay algún sonido que sea, es decir, y tiene que ser sobre todo atractivo. O sea, además de darte una información, la persona que lo lea, claro, tiene que, en cierta medida, poder disfrutar de ese texto porque, al final, el objetivo es que involucrar a talento, a inversores, a un proyecto. Y esto se parece bastante, en realidad, al proceso que se hace con la obra acabada para hacerlo accesible. Es decir, hay que seleccionar. Sí, y además sería muy interesante, y es algo que no siempre ocurre, que, porque en doblaje y en subtitulación lo normal es que nos llegue el guión como material de complemento, además de la obra audiovisual, ¿no? Pero en subtitulación para personas sordas y en audiodescripción, por hacerse normalmente intralingüístico, pues no siempre... Intralingüístico, antes ha dicho... Intersemiótico. Intersemiótico. Perdón. Pero sería, pues como hacemos la audiodescripción a partir de la versión doblada o a partir de la producción original, no necesitamos guión, entendemos los diálogos. Pero, justamente, hay algunas investigaciones que comparan los guiones literarios o los guiones de cine con los guiones de audiodescripción. Y qué bueno sería poder tener acceso siempre a los guiones literarios... Que ese documento existe, además. Que ese documento existe a la hora de hacer la audiodescripción, porque quizás incluso objetos, el vestuario, estaría ya definido ahí como lo han definido los creativos y no tendríamos que estar nosotros audiodescriptores intentando, interpretando. Entonces, eso también es una ayuda, sería incluir la accesibilidad en las fases previas. Si no puede ser que el creativo tenga en mente a las personas sordas, a las personas ciegas o las necesidades de la subtitulación, del doblaje, de la audiodescripción, pues si después proporciona todos los materiales, seguro que el producto sería más coherente y más respetuoso con la idea original del creativo. Pues ha dado mucho de sí, el proyecto de investigación del Plan Estatal Inclusión Social, Traducción Audiovisual y Comunicación Audiovisual, es el nombre del proyecto, ¿lo he dicho bien? Sí, perfecto. Que, bueno, en este caso dirigían José Luis Martí Ferriol y Chimo Grané, en el cual hemos tenido por la suerte de participar la profesora Irene de Iges y servidor. Lo que pasa que, a ver, a mí me gusta trabajar, pero también a veces uno se cansa y dice, me voy a ir al sitio más lejos que haya, y he visto un sitio que, los requisitos son un sitio que esté lejos y que sea chulo. Y he visto esta foto en Facebook, ¿nos la puede audiodescribir el profesor Chimo Grané? ¿Lo identifica el lugar? Pues la verdad es que no lo identifico, aunque cuando la he visto así de reojo me ha venido a la mente una película de ciencia ficción reciente. ¿Cuál, cuál, cuál? Ready Player One, una que hubo sobre videojuegos de los años 80, pero es un edificio de corte futurista, ¿no? Sí. ¿Le suena, le suena? Me suena de dónde está, pero yo creo que todavía, si es una foto, han corrido mucho, porque... Ah, es un proyecto, no existe todavía. Yo creo que es el... Me está enseñando la foto, es un edificio futurista con una fachada acristalada de corte octagonal, alargado, tal. Bueno, bonito arquitectónicamente, que está en Monash University. Sí, no sorprendería ver a Will Smith por ahí con una... con un arma, digamos. Pero está... Están en obras. No sé si lo habrán terminado ya. Ah, o sea, que cuando usted fue no... no estaba todavía. Porque eso, ¿dónde está? ¿Dónde... ¿Dónde está ese... o dónde se supone que estará ese edificio? Es un edificio de Monash University, en uno de los campus de Monash University en Melbourne. ¿Melbourne? ¿Melbourne? ¿Dónde está... ¿Dónde para Melbourne? Australia. Ah, Australia. A las antípodas, ¿no? Ah, pues no pilla muy cercano. ¿Y ha estado usted por allí? Sí, sí. Bueno, tuve la suerte de estar con una estancia de investigación hace unos meses. Bueno, el año... hace ya casi un año. Y, bueno, la verdad que fue un entorno muy interesante por lo diferente, arquitectónicamente también. La verdad que es una universidad muy moderna en cuanto a la concepción de la educación también y los espacios. Aprovecho para decir que bastante inclusivos. Un aulario muy abierto, pensado en eliminar esas barreras arquitectónicas que siempre se piensa primero en las de movilidad y luego ya en las sensoriales. Pero ahí también, ¿no? Tienen incorporado en la entrada a cada aula una pantalla táctil. Está claro que también tienen un presupuesto en una universidad privada con mucho dinero. Pero con pantallas táctiles con toda la información complementaria, pero junto con información en braille. Y, bueno, pensando un poco en todas las situaciones de... todas las posibilidades de accesibilidad de manera bastante presente, ¿no? En general. Me imagino que en este edificio que me has enseñado que no sé exactamente... me imagino... creo que sé dónde... cuál será, porque estaban en obras cuando estuve. Pero... pero bueno... Habrá que volver, entonces, para ver lo que va a hablar. Habrá que volver, a ver si lo han hecho realidad. Sí, sí, sí. En el café con micro anterior, la profesora Irene Ediger nos comentaba cómo le vino a ya, digamos, la vocación en un cine en Irlanda para... para, digamos, estudiar esto de la traducción, de la interpretación. A usted, en este caso, ¿para qué... por qué cree que es importante para un investigador salir? Usted hizo la tesis doctoral en una universidad británica, ahora ha tenido la oportunidad de hacer una estancia de investigación en Australia. ¿Qué le aporta a usted, digamos, la experiencia internacional como investigador? Como investigador y como persona. Salir de tu casa es necesario, es absolutamente necesario. A mí siempre me ha llamado mucho la atención de pequeño, cuando estaba en el colegio, en el instituto, me llamaba a ser periodista por ser corresponsal, viajar por el mundo. Me gustaba viajar, me gustan los idiomas, me gusta conocer otras culturas. Y... pero hoy en día es fundamental para cualquier persona no conocer solo su entorno más próximo, sino, pues, ser consciente de cómo viven otras personas, de cómo son otros lugares. La verdad que te abre mucho la mente en muchos sentidos, ¿no? A nivel de formación, pero también a nivel de valores, de formarte como persona y de entender que tu realidad es una más. Pero... pero existen muchísimas realidades y por eso también es tan difícil, ¿no? Lo de hacerlo... hacerlo todo inclusivo. Porque cada persona ve las cosas, ¿no? Le llega la información de una manera. Y, bueno, el viajar, el viajar y viajar académicamente, formarte en otras... o complementar tu formación en otras universidades, en otros países, también te... te ayuda, ¿no? A ver las cosas con otros ojos. Profesor Chimo Granel, profesora Irene de Ijes, ha sido un placer compartir este ratito de café con micro. Y, bueno, la información y la web del proyecto de investigación está en el blog del programa, comtransmedia.com. Ha sido un placer y para lo que quieran y necesiten, ya saben que este rinconcito lo pueden... pueden disponer de él siempre que quieran y seguiremos encontrándonos. Pues muchas gracias. Encantado. Sí. Un placer. Un placer. Transmedia. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.